La Comunidad de la Comunidad ¿Estamos listos? La Comunidad de la Comunidad ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? Perdido el sentido en lo que escribes Perdido el frijol en tus boones Perdidas las señales de la rima Y tú eres paranoico Y nadie te persigue Solo intenta encontrar tu espacio Y cuando tú andeo Y tu voz estrecha Unos inmortales están bajo tierra Y sus venidas se perderán Como todo el mar sin dejarlo ir Y asuma la luna entre las nubes Y tu rostro a esta última luz Se delata en la escena final El caso preferido de Sherlock Holmes Te clavaste tu sol a la cruz Y te quedaste Definitivamente llego Has salido de la casa obstinada De un pasado triste desvalido Y largo como raro de citar En cinta magnética repetida Como memoria de una ciudad Cuyo dolor Tu ya no me contiene Solo intenta encontrar tu espacio Y cuando tú andeo Y cuando tú alrededor Tu voz estrecha Unos inmortales están bajo tierra Esos venidas se perderán Esos venidas se perderán Como todo el mar sin dejarlo ir Solo intenta encontrar tu espacio Y cuando tú andeo Y cuando tú al alrededor Todo se estrecha Y nudos inmortales están Bajo tierra Y sus venidas se perderán Y sus venidas se perderán Como todo el mar sin dejaroso ir Pero Dios te lo grandimla في ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!